Bueno, todas, 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 papas y enamoras. Bueno, nuevamente gracias, queremos agradecer la oportunidad de compartir este bello escenario con todos los músicos que han pasado por aquí. Realmente no es nada fácil, no es nada fácil estar aquí arriba. El pánico escénico está, saca el hijo, la verdad. Pero bueno, gracias compañeros, gracias. Bueno, nuevamente esta canción va dedicada especialmente para las mujeres y hoy, hoy en especial se me quiero dedicar a mi novia. A mi novia que, pues, cuando yo la conocí igual era, es una chica muy excepcional. Me ha conocido. No, pues, es que ustedes lo han conocido de la voz. Hoy tengo la oportunidad de poder expresar todos mis sentimientos a través de la música. Tranquilo, tranquilo. No quiero que ustedes. Bueno, pues, somos amigos de la rodalla de nación y... Porque cuando te conocí, tus ojos me cautivaron. Y tu sonrisa, tu sonrisa descubraba como el aire. Al aire. Bueno, con ustedes, nunca, nunca cambies. Gracias. 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 Gracias.